1. Godric Gryffindor nació en un pequeño pueblo al oeste de Inglaterra. Estaba en un gran páramo y con los años fue nombrado Godric's Hollow o el Valle de Godric. En este pueblo ahora existe una comunidad mágica pequeña, centrada en la plaza del pueblo, donde solo hay una iglesia, una oficina de correos, un pub y algunas tiendas. Aquí no solo vivió Godric Gryffindor, sino también integrantes de grandes familias mágicas como lo son los Backshot, Dumbledore, Potter, Peverell y otras más. Número 2. Godric Gryffindor es el único fundador de Hogwarts del que no se menciona tenga descendientes en la saga original. Durante un tiempo se especuló que el propio Harry Potter era descendiente de él, ya sea por su padre James Potter, que siempre vivió en este pueblo, o por su madre Lily Evans en una línea de Squips. Sin embargo, esta teoría fue posteriormente desmentida por la propia Rowling. Número 3. Gryffindor fue considerado como el mejor duelista de su tiempo. Tenía un talento increíble para pelear con magia marcial y también era increíble en duelos muggles, usando su espada en el combate. Incluso si era necesario combinaba ambas habilidades en duelos mágicos, usando la varita también como la espada. Y con los muggles prefería solo usar la espada sin magia para no tener ventaja sobre sus contrincantes. Número 4. A Godric siempre se le describe como un hombre alto y musculoso, con melena pelirroja y ondulada, parecida a la de un león y una barba juego. Tenía los ojos verdes, piel color melocotón y siempre se le representó en sus cuadros con su famosa espada, vistiendo túnicas rojas con adornos dorados. Número 5. Gryffindor al ser tan buen espadachín, quiso una gran espada para él. Y en el mundo mágico, no hay mejor espada que una forjada por los duendes y su plata pura. Por lo que buscó al rey de los duendes llamado Ragnuk, como rey era el mejor forjador y le encargó una espada de plata pura de duende, con rubíes engastados en la empuñadura. Ragnuk aceptó el trabajo y terminó la espada, pero esta le gustó tanto que trató de robársela a Gryffindor. Tras dársela, envió un grupo de esbirros a recuperarla, pero todos fueron vencidos por Godric. Este se enfureció por tal truco, ya que había pagado por la espada, y hechizó a los duendes para que regresaran a informarle a su rey que si intentaba robarle una vez más la espada, iría tras él y lo asesinaría junto con todos sus súbditos. Número 6. Ragnuk nunca intentó robarle de nuevo la espada a Gryffindor, pero en la comunidad de duendes comenzó un mito que decía que él había robado la espada de su rey. Este mito prevaleció en la comunidad de duendes muchos años, siendo una de las razones por las rebeliones sangrientas de ellos en el siglo XVII y XVIII, y hasta el presente muchos de los duendes siguen pensando que el robo es real. Número 7. Uno de los poderes más grandes que tenía la espada de Gryffindor era la capacidad de adquirir poderes mágicos de aquellos a los que había asesinado. Por eso, después de que Harry asesinó al basilisco de la cámara secreta y su veneno había tocado la hoja, tuvo la capacidad de destruir Horrocrux. Dumbledore la usó para destruir el anillo Gaunt, Ron el guardapelo de Slytherin y Neville para matar a Nagini. Número 8. Godric Gryffindor fue el mejor amigo de Salazar Slytherin. Se desconoce en qué momento se conocieron, pero fueron grandes amigos. Ellos reunieron a los otros fundadores para crear el colegio Hogwarts. Sin embargo, a pesar de ser amigos, tenían ideales distintos, y Slytherin no quería aceptar a nacidos de Muggles, solo quería enseñar a sangre pura, algo que los demás fundadores no aceptaron. Gryffindor discutió con Salazar y su amistad terminó. El segundo abandonó el colegio tiempo después. Número 9. Cuando Hogwarts se había construido, Gryffindor seleccionaba a sus alumnos buscando valentía, determinación y la fuerza del corazón. Creía que eran las mejores cualidades que un mago o una bruja debían tener. Número 10. Como cada fundador tenía cualidades únicas, pensaron en una forma de seleccionar a sus alumnos en las casas tras su muerte. Fue como Godric se quitó su sombrero y decidió encantarlo, impregnando de él su inteligencia y la de los otros cuatro fundadores combinada, para que el sombrero buscara en la mente de los nuevos estudiantes en dónde estarían mejor de las cuatro casas. Fue como el sombrero seleccionador nació. Número 11. Las dos reliquias que dejó Gryffindor, la espada y el sombrero seleccionador, tienen una conexión secreta que no muchos magos conocen. Y es que un verdadero Gryffindor siempre será capaz de desenfundar la espada de Gryffindor sacándola del sombrero seleccionador, como lo hizo en la saga original Harry Potter y Neville Longbottom. Número 12. Existe un retrato de Godric Gryffindor en el colegio Hogwarts. Este custodia un pasaje secreto entre el rellano del séptimo piso de la gran escalera y la habitación lateral del vestíbulo. La contraseña para usar este atajo es Starshine, un tip para cuando regresen a Hogwarts a estudiar. Número 13. Si bien el punto fuerte de Godric eran los duelos mágicos, su segundo atributo mágico más grande eran los encantamientos. Es por eso que fue capaz de crear al sombrero seleccionador, que es un artefacto mágico con conciencia e inteligencia de los cuatro fundadores, algo increíblemente difícil de crear. Solo grandes magos en encantamientos habrían podido hacer al sombrero. Número 14. El apellido de Godric es un juego de palabras con grifo, que es un animal mitológico mitad león y mitad águila, y dor, que viene del francés y significa dorado, siendo el dorado con el color rojo los colores de la casa Gryffindor. Número 15. Gryffindor fue un admirador de los Muggles. Se desconoce por qué, pero fue un luchador en contra de la discriminación de los Muggles por la comunidad mágica, quien los veía como seres humanos inferiores por ser incapaces de usar magia. Godric los admiraba por su inteligencia para valerse sin magia en la vida, y esto fue una de las razones por las que su amistad de años con Salazar Slytherin terminara. Número 16. J.K. Rowling dijo una vez en broma que si Godric Gryffindor todavía estuviera vivo, sería el calamar gigante que vive en el lago de Hogwarts. Eso lo convertiría en el animago más grande conocido y más antiguo en el mundo mágico. Y dijo que a la hora undécima de cada noche, el calamar volvía a convertirse en Godric Gryffindor para deambular por los terrenos del colegio, antes de volver a su forma de calamar. Claro que todo esto fue una broma y no se considera canon. Número 17. Hace años se descubrió una nueva especie de araña que lleva el nombre de Gryffindor. Su nombre es Eriobixia Gryffindori, y su nombre fue elegido debido a la semejanza de su cuerpo triangular de la araña con la forma del sombrero seleccionador, del cual como ya dije antes, perteneció originalmente a Godric Gryffindor. Número 1. Helga Hufflepuff nació en Gales, en la época medieval, y esto se refuerza y le da credibilidad el hecho de que en el Wizarding World de Harry Potter de Universal, el retrato de Helga Hufflepuff habla con un acento galés en el Forbidden Journey Ride, dando un origen muy interesante a este personaje. Número 2. Tanto en su cromo de rana de chocolate como en su ilustración oficial de J.K. Rowling, Helga Hufflepuff es representada como una mujer regordeta con cabello rojizo. Sin embargo, en Pottermore y la mayoría de representaciones tiene el cabello castaño, ojos azules, una amplia sonrisa y usualmente viste un vestido marrón o amarillo. Número 3. Su nombre Helga proviene del nórdico antiguo y significa santa o bendita, mientras que Hufflepuff se le asocia a la palabra hojaldre, que es un término medieval para referirse a la panadería y sabemos que Helga era muy buena en eso. Además, su animal el tejón en la mitología celta representa una guía y simboliza el ser trabajador, una cualidad de su casa de Hogwarts. Número 4. En las primeras ediciones alemanas de Harry Potter y el cáliz de fuego, tanto Helga Hufflepuff como Rowena Ravenclaw son mencionadas como si hubieran sido hombres en la canción del sombrero seleccionador. Esto fue corregido en ediciones posteriores del libro, dándole su verdadero sexo. Número 5. Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw eran mejores amigas. Se desconoce si desde antes de la creación de Hogwarts o después fue que comenzaron a hacerlo. Sin embargo, ambas compartían sus conocimientos en sus ramas más fuertes de la magia, nutriendo sus poderes y habilidades. Número 6. Helga Hufflepuff era experta e inigualable en los encantamientos, sobre todo en los que tuvieran que ver con la preparación de alimentos. Y es que sus recetas mágicas eran legendarias en todo el mundo. Nadie preparaba comida tan deliciosa con la magia como ella y hasta la fecha sus recetas son usadas en el colegio Hogwarts para preparar los mejores platillos en los banquetes. Número 7. En Hogwarts, Helga Hufflepuff seleccionaba a sus alumnos de una manera muy distinta de sus amigos fundadores. A ella no le importaba para nada las cualidades de sus alumnos, siempre y cuando quisieran aprender. Ella aceptaría a todos y les enseñaría todo lo que sabía. Tampoco le importaba para nada la pureza de la sangre o cualquiera de esas cosas. Pensaba que la educación mágica debía ser dada a todo el mundo. Por ello, algunos Hufflepuff, aunque no sean trabajadores, como dice la característica de su casa, pertenecen allí porque no tienen las aptitudes suficientes para estar en las otras casas del colegio. Número 8. Helga Hufflepuff respetaba a todo ser viviente. Buscaba la paz y la armonía entre todos. Por ello, siempre tuvo especial simpatía por los elfos domésticos, que eran seres increíblemente poderosos, pero que aún así servían a los magos, fieles hasta la muerte o hasta que los liberaran. Este comportamiento noble de los elfos conmovía tremendamente a Helga, quien odiaba que fueran maltratados por sus dueños, por lo que organizó un gran movimiento de apoyo a ellos y reunió a muchísimos que no tenían amos o habían sido liberados para que trabajaran en las cocinas de Hogwarts bajo su cuidado y supervisión, dándoles un lugar donde pudieran realizar sus trabajos sin que nadie los maltratara o los hiciera menos. Fue a ellos también a quienes les enseñó sus recetas mágicas y quienes se encargaron de guardarlas hasta nuestros días. Número 9. Había una copa de oro llamada la copa de Hufflepuff, que era un gran tesoro de Helga Hufflepuff. Este artefacto mágico tenía grandes poderes relacionados con la creación de comida mágica y fue siendo heredada entre los descendientes de la fundadora hasta las manos de Hepzibah Smith. Era todo un tesoro y como todos sabemos, Voldemort la robó y usó para crear un Horrocrux. Por desgracia desconocemos sus poderes exactos ya que jamás fue usada de algún modo donde pudiéramos verlos. Finalmente Hermione la destruye con un colmillo de basilisco. En un principio Ruling había planeado que en vez de una copa, esto sería un caldero, donde Helga cocinaba, pero después pensó que un caldero era algo demasiado grande y pesado, por lo que decidió mejor que fuera una copa de oro. A mí me habría encantado que fuera un caldero. ¿Y a ustedes? Número 10. Esta fundadora era la más tranquila y agradable en personalidad de todos ellos. Amaba la tranquilidad y el vivir en paz. Admiraba a las personas leales, honestas, que trabajaban duro y jugaban limpio. Jamás pudo negarse a una petición si es que podía cumplirla y alimentó a todo aquel necesitado que se cruzó por su camino. Número 11. Por todo lo anterior del número 10, fue subestimada por muchos magos y brujas, creyendo que era una bruja débil y sin mucho potencial. Sin embargo, se encontraron con un error cuando intentaron atentar contra ella, ya que era una experta también en encantamientos combativos y demostró ser tan poderosa como los demás fundadores, tomando con la guardia baja al mismísimo Salazar Slytherin, quien desde entonces la respetó y se hizo su gran amigo hasta que abandonó el colegio. Número 12. Hay una teoría que dice que Zacarías Smith está relacionado con Hepzib Smith y por lo tanto es descendiente de Helga Hufflepuff. Aunque bueno, el apellido Smith es muy muy común, pero los nombres Zacarías y Hepzibah son nombres poco comunes, ambos de origen hebreo, y ahí también hay relación. En todo caso de que esto fuera cierto, Zacarías no tiene realmente mucho de Hufflepuff a pesar de estar en esa casa, ya que no es muy leal ni juega limpio. Es uno de los que no participó en la batalla de Hogwarts, viéndosele por última vez huyendo tras empujar a los de primer año. Es posible que solo esté en Hufflepuff porque no tenía las cualidades necesarias para estar en las otras casas de Hogwarts. Número 13. Helga Hufflepuff fue seleccionada en mayo de 2007 en el sitio web de J.K. Rowling como la bruja del mes. Una vez más recalcando su habilidad por los encantamientos relacionados con la comida y sus recetas legendarias que siguen siendo preparadas en el colegio. Ya hasta me dio hambre y siento que este video huele a panecito. En fin, seguiremos con los demás fundadores. Número 1. Rowena Ravenclaw nació en las cañadas de Escocia, lo que demuestra en su fuerte acento escocés en las atracciones del Wizarding World de Orlando. Lo que no se sabe es si Rowena pertenece a la familia Ravenclaw o adquirió ese apellido al casarse, ya que su hija Elena también tiene ese apellido y la costumbre más común es que los hijos tengan el apellido de su padre. J.K. Rowling nunca ha dicho nada sobre esto, aunque hay una teoría que dice que sí es su apellido y que tuvo a su hija siendo soltera y le dio el suyo, siendo Rowena una mujer muy fuerte y orgullosa. Número 2. Rowena siempre es descrita gracias a su estatua en la torre de Ravenclaw como una mujer extremadamente hermosa, pero de aspecto serio e intimidante, siendo alta, piel pálida, con ojos oscuros y cabello largo y negro. Se dice que por su porte e inteligencia era capaz de intimidar a todo Hogwarts. En cuanto a su vestimenta, en su cromo de rana de chocolate, la vemos con prendas típicas del siglo XVI y XVII, a pesar de que ella vivió en el siglo X, siempre con vestidos hermosos color azul. Número 3. Se dice que a pesar de ser una mujer orgullosa, callada e intimidante, por dentro era muy dulce y comprensiva. Muchos pensarían que estaría de acuerdo con Slytherin para no recibir nacidos de Muggles, pero Rowena no tenía ningún problema con eso. Ella aceptaba mestizos y nacidos de Muggles sin importar su sangre, solo tenían que ser inteligentes y buscar la sabiduría. Veía en los Muggles ese deseo de buscar y conocer y por eso lo respetaba. Número 4. El apellido Ravenclaw es simplemente la unión de dos palabras, Ravenclaw es cuervo y Cloak es garra, siendo garra de cuervo. Esto sumado con que en las adaptaciones cinematográficas el animal insignia de la casa es un cuervo, ha dado muchas confusiones, porque en los libros el animal símbolo de la casa es un águila, no un cuervo. Número 5. Después de que Slytherin y Gryffindor buscaran a Rowena para crear el colegio mágico más legendario de toda la saga, Rowena tuvo un sueño premonitorio. Al menos eso dicen las teorías históricas del estudio de la historia de la magia y la historia de Hogwarts. En este sueño, Rowena Ravenclaw vio un cerdo verrugoso. Este la guiaba hasta un acantilado junto a un lago. El lugar era hermoso y supo de inmediato que ese era el lugar donde el colegio debía ser construido. Este sueño le dio la ubicación exacta y hasta el nombre del colegio, ya que Hogwarts significa cerdo verrugoso. Número 6. Rowena seleccionó a sus alumnos buscando la inteligencia y la sabiduría. Valoraba mucho las mentes agudas, creativas e inteligentes. Claro que no solo buscaba típicos genios, también aceptaba en su casa los genios incomprendidos o soñadores. Sabía que la inteligencia no está solo en las mentes serias, sino también en las que tienen una pizca de locura. ¿Les recuerda a alguien esta descripción? Número 7. Una de las habilidades más grandes de esta fundadora es la arquitectura mágica, donde se diseña construcciones con la arquitectura que todos conocemos, pero agregando encantamientos para lograr pasajes secretos, escaleras que se mueven o estructuras que cambian. Por lo que se sabe que fue Rowena quien diseñó las escaleras del colegio y que éstas cambiaran de lugar. También diseñó los pasajes secretos y una teoría dice que seguramente fue la creadora de la sala de los menesteres. Algo curioso es que el quisquilloso publicó alguna vez que Rowena tenía una guía exacta de cómo atravesar las complicadas escaleras del colegio. Número 8. Se teoriza que Rowena era muy buena en la adivinación. Esto por el sueño que tuvo del cerdo verrugoso y la ubicación de Hogwarts. Sin embargo, esta clase de adivinación no es como la de Geller Grindelwald quien tenía visiones muy seguidas del futuro. Tampoco es como la de la profesora Trilla Uní con trances. Esta solo era por medio de sueños y no era una habilidad muy habitual. Número 9. En algún momento Rowena creó un objeto mágico muy poderoso, llamado después como la diadema de Ravenclaw. Esta reliquia de la casa Ravenclaw se decía tenía la habilidad mágica de hacer más inteligentes y sabios a sus portadores, aunque esto jamás se probó en su totalidad. Tenía un zafiro azul en forma de óvalo y una inscripción que decía, el ingenio sin medidas es el mayor tesoro del hombre. Rowena siempre tenía puesta esta diadema y de ahí muchos pensaban que manaba su increíble inteligencia, aunque muchos otros creen que la diadema era una simple diadema. Por desgracia, Voldemort la profanó y la convirtió en uno de sus Horrocrux, siendo destruida finalmente en la casa de los menesteres. Número 10. Es la única de los fundadores de Hogwarts que se le conoce una descendencia directa. Rowena tenía una hija llamada Elena Ravenclaw. Ella obviamente fue seleccionada para su casa, sin embargo siempre se vio opacada por la grandeza de su madre y le guardó mucho resentimiento y envidia. Pensó que si le robaba la diadema sería tan inteligente como ella, por lo cual lo hizo. Tras robarle la diadema a su madre, escapó hasta los bosques de Albania. Rowena mantuvo en secreto esto, incluso a sus amigos, los demás fundadores. La pena de que su hija la había traicionado y escapado de su protección hizo que enfermara y decayera muy rápido. Muchos vieron sospechoso el hecho de que ya no usaba su diadema. Rowena supo que pronto moriría y quiso antes de morir ver por última vez a su hija, por lo que envió al varón sanguinario a buscarla. El varón había estado locamente enamorado y obsesionado con Elena y la buscó sin descanso hasta que la encontró en Albania. Ahí quiso llevarla de regreso además de declararle una vez más su amor. Elena ya lo había rechazado en el pasado y lo hizo de nuevo. Fue como el varón enloqueció en furia y la asesinó, llenándose de su sangre en el regazo. Después de haberlo que había hecho, se suicidó apuñalándose hasta la muerte. Número 11. Tras lo anterior, Elena y el varón se convirtieron en fantasmas. Elena fue conocida como la dama gris y el varón como el varón sanguinario, quien comenzó a usar pesadas cadenas como señal de arrepentimiento. Muy pocos en la saga conocen esta historia. Los dos regresaron a Hogwarts como fantasmas, pero se desconoce si Rowena Ravenclaw logró ver a Elena por última vez antes de morir, aunque sea siendo un fantasma. Y también se desconoce qué relación existe entre la dama gris y el varón sanguinario, o si jamás arreglaron lo sucedido. Número 12. Rowena fue la primera fundadora en morir y las leyendas decían que su muerte prematura fue a causa de un corazón roto. Si bien la comunidad mágica no conocía toda la historia o la verdadera historia, se sospechaba que fue por el distanciamiento con su hija Elena que cayó enferma. Y es que dicen que solo un mal amor vence a las más grandes inteligencias. Número 13. La amiga más cercana de Rowena fue Helga Hufflepuff. A pesar de eso, no tuvo la confianza de contarle lo sucedido con su hija Elena y que había perdido la diadema. Esto se debe a su carácter orgulloso, ya que a pesar de sentir cariño por sus amigos, los demás fundadores, siempre guardó la distancia y no compaginó de una manera más sentimental y cercana con ellos. Como lo hizo por ejemplo Gryffindor con Slytherin, que tenían una gran amistad. Número 14. Rowena era la fundadora que mejor conocía la estructura del colegio Hogwarts, ya que ella fue quien diseñó el castillo. A pesar de ello, tras lo sucedido con Salazar Slytherin y la leyenda de que había construido una cámara secreta en el colegio, nunca logró encontrar esta cámara secreta por más que la buscó, lo que llevó a pensar que todo eso era una simple leyenda. Número 15. Se dice que los conocimientos de Rowena Ravenclaw en la historia de la magia eran muy vastos. No había otro mago o bruja que conociera más del tema en su época, y eso es interesante ya que se desconoce mucho sobre la magia antes de la creación de Hogwarts. Hasta la fecha, los estudiantes usan su retrato para estudiar historia de la magia, siendo uno de los retratos más útiles entre todos los de los fundadores para las clases. Número 16. Rowena Ravenclaw fue considerada mago o bruja más bien del mes por Rowling en agosto de 2007, por ser la bruja más brillante de su tiempo y la que más conocimientos tenía entre los cuatro fundadores en diferentes ramas de la magia. Número 1. Se desconoce exactamente dónde nació Salazar Slytherin, probablemente en Irlanda o Gran Bretaña. Lo que sí se sabe es que se crió en un área pantanosa. Se teoriza que pudo ser en los fens del este de Inglaterra, que son regiones naturales de marismas, pero nada está confirmado. También tendría sentido que Slytherin viniera de Irlanda, dando a los cuatro fundadores orígenes de los cuatro países principales que conforman la gran mayoría de los estudiantes de Hogwarts. Escocia, Ravenclaw, Gales, Hufflepuff, Inglaterra, Gryffindor, Irlanda, Slytherin. Sin embargo, en Irlanda no hay serpientes. Claro que es probable que Slytherin cambiara de hogar siendo joven a las áreas pantanosas. Número 2. Es probable que el vivir en estas zonas pantanosas, donde seguramente había reptiles y serpientes, cedió a la familia Slytherin la increíble habilidad de hablar con las serpientes, o sea, ser hablantes de Parcel, la lengua de las serpientes. Que haya sido por esto no está confirmado, pero la relación es inevitable. Salazar siempre fue amigo de estos animales hasta el fin de sus días. Número 3. Por lo anterior es que el animal insignia de Salazar Slytherin es la serpiente y sus colores característicos el verde y plata. De hecho, no solo hablaba con las serpientes normales, sino que también era capaz de hablar con otras criaturas parecidas, como los basiliscos y las serpientes cornudas y poder controlarlas al mismo tiempo. Sus descendientes también adquirieron esta habilidad, o al menos la mayoría de ellos. Voldemort, al ser uno, también podía comunicarse con las serpientes. Número 4. Otra de las grandes habilidades de Slytherin era la crianza de animales fantásticos, sobre todo la cría de basiliscos, algo que no era para nada común. Y al poder hablar con estos basiliscos y controlarlos, eran sus poderosos aliados. De ahí que dejara un joven basilisco escondido en la cámara secreta antes de irse del colegio, naciendo así la leyenda del heredero de Slytherin que abriría la cámara y exterminaría a los nacidos de Muggles. Número 5. Salazar odiaba rotundamente a los Muggles y los nacidos de Muggles. Era un mago orgulloso de sangre pura, por lo que solo aceptaba en su casa a sangre pura. Se rehusaba a enseñar a otros que no lo fueran. Se desconoce hasta la fecha por qué Slytherin odiaba tanto a los Muggles. Quizás un día lo sepamos cuando Rowling lo revele, pero quizás se deba a la persecución que se dio en esos tiempos a las personas mágicas. Número 6. Slytherin fue el mejor amigo de Godric Gryffindor. Antes de la terrible pelea que tuvieron los fundadores por las ideas de la pureza de sangre de Salazar, él era el mejor amigo desde la juventud de Godric Gryffindor. Por lo que la pelea de ambos por sus ideologías fue bastante dolorosa para ambos y desde entonces ambas casas parecen estar completamente peleadas hasta nuestros días. Número 7. La varita de Salazar Slytherin no fue comprada con olivanders u otro creador de varitas. Fue el mismo quien la fabricó con madera de serpiente y un núcleo de cuerno de basilisco de los basiliscos que también criaba. Algo que por cierto es un delito. Estaba prohibido la crianza de basiliscos desde la época medieval porque eran muy peligrosos. Esta varita mágica era muy especial ya que poseía la habilidad de dormir cuando se le indicaba con la lengua parcel y nadie podía usarla. Tiempo después la varita pasó de generación en generación por la familia Gaunt, de donde Isoldt Slytherin, descendiente de Salazar y fundadora de Ilvermorny, se la robó a su tía Gormlein Gaunt, escapando al nuevo mundo. Pero esto ya es otra historia que puedes escuchar en mi video sobre la fundación de Ilvermorny que les dejo aquí arriba. Número 8. Algo curioso de la varita de Slytherin es que la madera de serpiente con la que es hecha no se encuentra naturalmente en el viejo mundo como llamaban los muggles a Europa. Solo existe en América o Australia y para adquirir esta madera Slytherin tuvo que viajar al nuevo mundo o bien comerciar con alguien de allí. Esto es antes del año 1000 después de Cristo cuando los muggles aún no llegaban a América. Número 9. Muchos están confundidos en lo siguiente. Voldemort es descendiente tanto de Salazar Slytherin como de Cadmus Peverell, uno de los hermanos donde se describen a las reliquias de la muerte. Sin embargo, no hay evidencia de que Slytherin sea un antepasado de los Peverell. Esto es completamente diferente. Número 10. Hay teorías que cuentan que Slytherin era un mago tenebroso y que no solo sus delitos se limitaban a la crianza de basiliscos, sino que originalmente construyó la cámara secreta para enseñar magia oscura a los estudiantes. Él era capaz de lanzar las tres maldiciones imperdonables, que en ese tiempo no eran imperdonables y cualquiera podía usarlas. También era muy hábil en objetos malditos y experto en todo tipo de magia oscura. Número 11. Las cualidades que más buscaba Salazar en sus estudiantes eran el ingenio, la determinación y un cierto desprecio por las reglas para llegar a un fin, por lo que él mismo tenía estas cualidades, lo que lo llevaron a ser un experto legeremante. Podía entrar en la mente de magos y brujas y conocer sus pensamientos, una habilidad que también su heredero Voldemort poseía. Número 12. Desde un inicio Salazar Slytherin estuvo en contra de enseñar a nacidos de Muggles en Hogwarts. Durante muchos años enseñando lo aceptó hasta que no pudo más y se rebeló contra los otros fundadores. Nadie más lo apoyó y finalmente decidió irse del colegio. Se dice que antes tuvo una increíble pelea contra Godric Gryffindor, terminando también su amistad. Muchos expertos de la magia afirman en sus estudios que Slytherin al final de su vida se reconcilió con los fundadores y regresó al colegio a enseñar muriendo allí de avanzada edad. Pero esta teoría se desmiente ya que la cámara secreta sí existía y si hubiera hecho las paces con los demás fundadores no habría dejado allí al basilisco. Número 13. Como los demás fundadores Salazar Slytherin también tenía una reliquia. Esta era un reliquario de oro pesado con una S serpentina en una brillante piedra verde incrustada en el frente. Originalmente no se sabe qué es lo que contenía dentro este relicario y qué guardaba ahí Slytherin, pero el relicario en sí es la reliquia de su casa. También estuvo de generación en generación. Finalmente fue Ron Weasley quien destruyó el relicario con la espada de Gryffindor, terminando con otro horrocrux más de Voldemort. Número 14. En Hogwarts existen dos retratos de Salazar Slytherin. Uno de ellos lleva un pasadizo secreto protegido entre la antecámara de las mazmorras y la habitación lateral del vestíbulo. La contraseña para usarlo es Mortal Dread. El otro retrato se encuentra en la oficina del director junto con los demás retratos de directores. Número 15. Según Rowling, Salazar Slytherin recibió su nombre del dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar, que gobernó desde 1932 hasta 1968. Mientras que Slytherin viene de la combinación de las palabras Sly que es deslizarse y Sly que es astuto, haciendo referencia también a las serpientes y sus movimientos. Número 16. Muchos pensaban que el linaje de Salazar Slytherin se terminó con Voldemort. Sin embargo, es posible que en Norteamérica siga habiendo descendientes lejanos por Isol Sire. Mientras que en Europa todavía está Delfini, la hija de Voldemort y Bellatrix Lestrange, quien a partir de 2020 se supo que era la única superviviente conocida de Slytherin. Número 17. En 2019, una nueva especie de víbora fue descubierta en Arunachal Pradesh, India, y se le llamó Trimesuru Salazar, en honor a Salazar Slytherin. Amo cuando nombran animales con referencias de Harry Potter. Hasta ahora conozco a 13 animales. Número 18. Slytherin fue el mago del mes destacado de junio de 2007 en el sitio web de J.K. Rowling, donde se le describió como uno de los cuatro célebres fundadores del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, siendo uno de los primeros hablantes de Parcel registrados, experto en legeremancia y notorio seguidor de la supremacía de la sangre pura entre los magos y brujas.